Mientras tanto, autoridades de gobierno entregaron becas de la venta de FANTEL a estudiantes para que continúen con sus estudios superiores, ya sea en el país o fuera de este. El total de beneficiados con las becas FANTEL fueron 342 de los 14 departamentos, de los cuales 33 aplicaron para estudios en el exterior con una inversión de 2.1 millones de dólares y 309 en universidades del país por un monto de 3.9 millones. Más de 6 millones de dólares vamos a invertir como país y como gobierno en esas 342 becas, nunca antes en la historia de El Salvador. Se ha tratado de que se conozca de esta posibilidad que tienen nuestros jóvenes en todo el territorio nacional. Por primera vez creo que se están entrenando becas en todos los departamentos del país. El reto al final de cuentas es asegurar que todo el talento de ustedes se ponga en función del desarrollo nacional. Portis aseguró que la mejor forma de crear futuro es invertir en educación y que jóvenes se preparen en diferentes áreas para que sean parte del desarrollo del país. Y la educación es la inversión más importante de mayor multiplicación y de mayor impacto positivo que cualquier país, cualquier gobierno puede y debe hacer. Los jóvenes becarios agradecen el apoyo del gobierno para continuar su formación académica y demostrar la capacidad y el talento que poseen. Porque se nos ha brindado una oportunidad de oro, un sueño que creíamos muy lejano, el ser beneficiados por una beca, la cual es el instrumento que nos permitirá poder cumplir nuestros ideales de ser profesionales de calidad y lograr contribuir a la mejora de nuestra nación. Quiero mencionar en nombre de todos los nuevos becarios FANTEL que asumimos este compromiso con seriedad y responsabilidad. Aseguramos que la inversión que el gobierno de la República de El Salvador hace en nosotros el día de hoy dará sus frutos el día de mañana. Las becas FANTEL se otorgan cada año a estudiantes y profesionales que reflejan un excelente rendimiento para realizar estudios de grado, posgrado y doctorado, nacionales o en el extranjero. Desde su inicio en 1999 se han otorgado 1.228 becas con una inversión de 27.1 millones de dólares.